El diario hasta las 7 de la tarde de 15.5N, diario de viernes y el diputado Leopoldo Moró está aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Ha pasado tanto esta semana, hoy es viernes pero desde el lunes, que la verdad hubo toda una sucesión de hechos que en la oposición y que evidentemente han tenido que ver con el resultado electoral del domingo, que ¿cómo calificaría Moró? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué es lo que ha pasado en la oposición? Mira, si uno tiene que calificar la escena, es patético. Pero yo creo que no hay que quedarse solo en esa interpretación. Yo, decíamos fuera de cámara, yo siempre odié la autorreferencia. O sea, aquellos que hablan con el diario del lunes. Pero a mí no me extraña lo que sucedió. Yo durante toda la campaña electoral decía, Daniela, que en realidad no había una competencia entre tres candidatos, hablando de los que tenían alguna posibilidad, sino entre dos caminos. Todos reconocemos la existencia de una crisis. Diferimos en cuál fue el origen de la crisis. Nosotros creemos que el origen de la crisis que estamos atravesando es fundamentalmente el endeudamiento criminal al que nos sometió el macrismo, que nos transformó en el país más endeudado del planeta. Pero al margen de esa discusión, todos reconocemos la existencia de una crisis. Entonces estábamos eligiendo entre dos caminos para salir de la crisis. Un camino era el que, a mi juicio, y lo dije reiteradamente, representaban Milley y Burlitz, que es el camino de la violencia institucional como punto de apoyo a una política de ajuste brutal. Y el otro camino es el que representaba y representa Massa y Unión por la Patria, que era el camino del gobierno de unidad nacional, preservar la paz social, reconstruir el pacto y la convivencia democrática, y desde esa plataforma lanzar el desarrollo a través de inversión, producción y trabajo. Bueno, terminó ocurriendo eso. Es decir, a Burlitz y a Milley los unen. Por un lado, el discurso del odio. También el de la violencia, el de la violencia institucional. Te voy a dar un dato que tal vez en tu memoria está, pero no sé si está en la memoria de todos. Que puede ser anecdótico, pero no lo es. Burlitz y Milley no se conocieron ahora. Los presentó en un acto en Plaza de Mayo uno de los cabecillas de Revolución Federal. Ah, sí. Carroll. Ah, sí, Armand Carroll. Sí, claro. Que han tenido un papel de... Que aparentemente iba a ser el abogado de Zabak Montiel, que después... De uno de los que intentó asesinar a Cristina. Bueno, hay una escena, que ustedes la tienen en el archivo, la he visto acá en infinidad de oportunidades, donde Carroll en Plaza de Mayo, que fue con un grupo de Patovica, porque él encabezaba un grupo de esa característica, presenta a Burlitz y a Milley como los futuros líderes. Es una anécdota, pero no tanto. Porque también los une eso, la violencia. Entonces a mí no me extrañó que ocurriera lo que ocurrió. Creo que también hay otros factores que llevaron a esa situación. El factor Macri, sin lugar a dudas, yo creo que Macri viene hace tiempo tratando de desembarazarse del radicalismo y la coalición cívica para configurar una nueva coalición más de derecha. Porque también en el mundo, y en la Argentina ha ocurrido también, la ultraderecha se ha ido fagocitando a la derecha tradicional, conservadora, liberal, como la quieras llamar. Ha ocurrido en otros países del mundo, y ocurrió acá. Acá ocurrió primero en la interna de Juntos por el Cambio, donde precisamente Burlitz se fagocitó a Rodríguez Larreta. Y ahora Milley se fagocitó a Burlitz. Y detrás de esto ha estado Macri, ¿por qué? Porque detrás de esto también están algunos intereses de Macri. El interés de su impunidad, porque como todo esto va a reconfigurar el sistema político en el Parlamento, en la Corte, en las distintas instituciones, él debe estar preocupado por esas circunstancias. ¿Causas judiciales, como señaló? Sí, sí, por supuesto. Y también los negocios. Porque detrás de Milley no está el círculo rojo local en materia económica, estaban detrás de Burlitz. Pero sí están los grandes fondos de inversión, que conocemos como fondos buitres, BlackRock, Templeton, que los hizo desembarcar Macri en una primera etapa del endeudamiento en la Argentina. Y también está la internacional de derecha de Steve Bannon. Y Macri está vinculado a esos sectores, a esos sectores que jugaron un papel relevante en el endeudamiento en la primera etapa de la Argentina, hasta que después, para irse, pidieron el auxilio del FMI para que trajera los dólares y se los diera para que se fueran con esos dólares. Entonces, todos esos factores yo creo que han confluido para que tomaran esta decisión. ¿Ya estaba planeado, cree, esto? Bueno, en la cabeza de Macri, sin lugar a dudas, porque todos, a ver, todos nos dimos cuenta de que Macri jugaba en las dos orillas a la vez, o en las dos canchas a la vez. No solamente vos, yo, o quienes están siguiendo el día a día de la política. Ya lo percibía mucha gente, ciudadanos de a pie. Y además, dentro del propio Junto por en Cambio, ya se notaba esa... Se notó mucho el día, precisamente, en que Burlitz le gana la elección interna a la red, a la PASO. Esa misma noche se notó que Macri estaba jugando a un acuerdo con Midey. Y así, me parece que, se va transitando hacia una nueva configuración en el Parlamento, de un bloque de ultraderecha, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahora lo inmediato que tenemos por delante es el 19 de noviembre. ¿Usted cree que, de cara a eso, los radicales tendrían que expresar, más allá de que los votos no tienen dueño, y que cada cual va a votar a quien sea, pero que tendrían que manifestar concretamente, bueno, qué opción prefieren para la Argentina que se viene? Porque la verdad es que las dos son bien distintas. Y una de las dos tiene poco que ver con la democracia y el radicalismo, ¿no? Sí. Así es bien el diferenciar. El voto es, la gente lo ejercita con libre albedrío. Sí. No tenés por qué darle... No hay forma de manejar eso. No, no, y además tampoco tenés por qué darle libertad de acción, porque el voto siempre tiene libertad de acción. Sí. Pero la responsabilidad de los dirigentes es distinta. El dirigente tiene que tener la valentía de definir posiciones frente a situaciones dilemáticas como estas. Si estás enfrentado a decidir entre la democracia y el fascismo, digo, claramente no hay mucho para pensarlo. Y estamos en una coyuntura de ese tipo, porque efectivamente Midey, lo que representa Midey, pone en riesgo a la democracia. Entonces, yo no tengo duda de cuál va a ser el comportamiento del ciudadano común que tiene incorporados valores comunes con el radicalismo. No tengo duda. Yo creo que masivamente van a votar a masa. Y creo que los dirigentes, sí, por responsabilidades... Porque un dirigente, ¿cuándo se revela como tal? Cuando tiene capacidad anticipatoria, como la tuvo precisamente Alfonsino, Cristina Kirchner, y cuando no especula. Ese es un dirigente. Y frente a una disyuntiva de este tipo, sí, yo creo que los dirigentes, no le deben decir a la gente qué deben votar, pero sí deben decir qué piensan ellos. Claro. Cómo se paran ellos en esta coyuntura. Y obviamente, si tenés que elegir entre democracia o fascismo, entre paz social o violencia, bueno, no hay duda de que deberían tener una definición contundente. Que no los tiene por qué comprometer con un futuro gobierno de masa. No necesariamente. Aunque yo personalmente creo que es deseable que participen en un gobierno de unidad nacional. Porque volviendo a esto de los dos caminos, se probó el camino de la violencia institucional y el ajuste. Fue el camino que transitó la dictadura con Martínez de Oz y Videla. Dicho sea de paso, vos cerrá los ojos, eso me pasa a mí, no a los chicos jóvenes. Sí. Pero los de mi generación cerramos los ojos. Lo escuchamos a mi ley, estamos escuchando a Martínez de Oz. La escuchamos a su candidata a vicepresidente, estamos escuchando a Videla. Sí, claro. Pero el otro camino también se probó, el del acuerdo, el de la unidad nacional. Se probó precisamente con la dictadura cuando hubo que empujarla y desalojarla con la multipartidaria. Se probó en la crisis del 2001, esa trágica crisis de los muertos en Plaza de Mayo y la confiscación de ahorros. También se probó el camino de la unidad nacional, que nos sacó de la crisis, la democracia estuvo en riesgo, hubo cinco presidentes en una semana, pero nos sacó además de la crisis de la convertibilidad. Y nos sacó ordenadamente, empezó a crecer el país. Y se probó con Néstor y Cristina cuando llamaron a la concertación y siete gobernadores radicales se unieron a la concertación. Tuvo el traspié de Cobos en la vicepresidencia con la 125, pero eso sirvió para darle volumen a un gobierno que con ese volumen protagonizó la mejor etapa en materia de distribución de ingresos, generación de empleo, salario mínimo de 540 dólares, saber mínimo de jubilado de 400, 235 mil pequeñas y medianas empresas, satélites, universidades. Le dio ese volumen. Por eso yo creo que a pesar de que ya hemos ganado el 22, es muy importante el resultado del 19. Me refiero al 19 de noviembre. Porque creo que esa mayoría que ha optado por el camino de la unidad nacional, la paz social y el pacto democrático, se tiene que ensanchar y mucho. Porque necesitamos que el futuro gobierno arranque como si fuera un auto con el tanque lleno. Y necesitamos para eso también un gobierno de unidad nacional. Por eso nosotros necesitamos los votos de los radicales. El radical el 19 va a ir a la urna y en homenaje a Alfonsín va a votar seguramente por masa. ¿Y de quién más? ¿Eh? ¿De quién más? Nosotros necesitamos el apoyo de los partidos. Necesitamos realmente un gobierno de unidad nacional. ¿De la izquierda, por ejemplo? Pero de todos los partidos que estén dispuestos a cogobernar para enfrentar al FMI y decirle que en esas condiciones no podemos pagar, que tiene que desaparecer la sobretasa, que son 11.000 millones de dólares más de lo que deberíamos pagar, para garantizarnos que el litio, el gas, etcétera, tenga valor agregado y podamos transformarlo en el nuevo motor del desarrollo para que nuestro motor no sea solamente la producción agropecuaria. Para eso necesitamos un gobierno de unidad nacional, además de que necesitar los votos el 19. A esta altura ya podríamos asegurar que esa suposición de que Milley es Macri ya no es una suposición, ¿no? Está clara. Ahora le voy a preguntar por Macri, porque habló en la mañana de hoy y dio una gran cantidad de definiciones que van a tener mucha repercusión. ¿Lo vio anoche a Milley en televisión? Lo vi. No soy de los que está prendido en televisión todo el día, pero ayer lo vi de casualidad, pero lo vi. ¿Y qué le pareció lo que vio? Me refiero para los que no hayan visto ese fragmento, un momento en que él se altera bastante porque hay un ruido, agullicio o algo fuera de cámara, pero además también vuelve a las metáforas. No quiero más murmullos. Cállese todos, ¿no? No, bueno, pero lo iba a relacionar con esto, un hombre que ha tenido una vida en política, que algunas cosas habrán salido mejor, otras peor, otras no habrá logrado sus objetivos, pero bueno, esto parece que es otro, que es un límite el que se está pasando, ¿o no? Sí. A ver, esto no tiene nada que ver con los límites propios de la ideología que de cada uno de nosotros. Esto ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Si vos tenés un candidato a presidente que no puede controlar sus propias emociones, que bajo presión reacciona de esa manera, como reacciona él, en muchos casos peor de lo que reaccionó ayer, porque reacciona con insultos, llama a los opositores excrementos, ratas, etc. Si tenés alguien que avala la idea de privatizar el mar para que cada uno pueda tener una ballena en su casa, aunque no sepa dónde ponerla, o si avalás la idea de romper relaciones con tu segundo socio comercial que es China, o con tu primer socio comercial que es Brasil, o con el Vaticano, eso ya traspasa el límite de las ideologías. Y te hace entrar, yo no voy a entrar en interpretaciones psicológicas o psiquiátricas, porque no es mi disciplina. Pero lo que te quiero decir es que ya te hace entrar en el plano del dislate. Bueno, esto de comprar ballenas, Leopoldo... Sí, eso hasta te diría tiene un costado gracioso o ridículo. Hay cosas que son peores, como por ejemplo, bueno, proponer la venta de órganos, porque es cierto que en algunos países de América Latina... Sí, ya no es gracioso, ¿no? Ya no es gracioso, porque además han aparecido bandas que en vez de llevarte el celular se llevan a una persona para después comercializar los órganos. Eso ya es un disparate mayor. Entonces digo, estamos en un plano donde, por un lado tenés una cuestión ideológica, representa una mirada autoritaria que pretende, que ya no solo negacionista respecto al pasado, sino que hace apología de lo que sucedió, como es el caso de Villaruel. Por eso te decía que cerrá los ojos y estás escuchando a Macera o a Videla. Sino que además también tenés el problema de la inestabilidad emocional, que también tiene una importancia en la vida política. El país necesita, sobre todo en un momento difícil como este, necesita ser un país normal, con un presidente normal. Que tenga paciencia, ¿no? De mínima. Pero claro, y que tenga temple. Y este hombre no tiene temple, no soporta la presión, porque yo creo que no se soporta a sí mismo. Entonces me parece que es una situación, pero te reitero, no la quiero llevar exclusivamente a ese terreno, porque para mí la cuestión es de naturaleza esencialmente política. Bueno, por último, hoy Mauricio Macri habló de varias cuestiones. Dijo que su propia hija le dijo que tiene que votar a mi ley. No me quiero olvidar. A ver, también en este plano, separo lo político de la personalidad. La personalidad de Macri no tengo dudas, la personalidad perversa. No tengo ninguna duda. Lo ha demostrado en su vida como empresario y lo ha demostrado en su vida como político, como dirigente político. Tanta perversidad que ni siquiera ha tenido la grandeza de tratar de preservar su fuerza política. Como si la tuvo Cristina, que sí tuvo persecución y tiene persecución, que ha sido proscripta, y a pesar de eso siempre aportó a la construcción política. Lo hizo en el 2017, lo hizo en el 2019, y lo volvió a hacer ahora. Pero además, Mauricio Macri, te reitero, yo creo que él hace tiempo venía trabajando en su cabeza y esa es la idea de constituir un nuevo espacio político, una nueva fuerza política y desembarazarse de lo que cree que es en esta etapa y siempre lo creyó en realidad, una carga para él. ¿Por qué digo siempre lo creyó? Porque en la etapa de Juntos por el Cambio, cuando él ejercitaba el liderazgo, el radicalismo siempre lo ninguneó. Lo dejó afuera de todas las decisiones. Las decisiones se tomaban entre él, el Círculo Rojo, y un par de editores de medios importantes y punto. No pasaba de ahí. Sí, el radicalismo siempre estuvo con la ñata pegada al vidrio durante esa etapa. Lo que pasa es que ahora eso pasa a ser más patético porque Macri ha quedado en una relativa soledad, digamos. A ver, junto por el Cambio ya no tiene ningún liderazgo. Te diría casi que no tiene razón de seguir existiendo. Pero no lo digo yo, lo dice la propia realidad. No hay un liderazgo definido. El radicalismo tiene renovación de autoridades en diciembre. Todo esto va a repercutir. La coalición cívica ha quedado con un pedacito por allí. O en un pedacito mucho más pequeño, Pichetto, con ese llamado peronismo republicano. El radicalismo tiene más volumen. Yo diría que tiene más oportunidades de futuro, pero si no se equivoca ahora. Por eso yo hubiera sido más explícito en la definición de cómo resolver este dilema. No hubiera dicho solo no voto a mi ley porque es fascista, sino que voto contra el fascismo y voy a hacer todo lo posible para que pierda. Pero bueno, es una decisión de ellos. Pero tiene más volumen, tiene una oportunidad histórica, puede haber una renovación, tiene gobernadores, centenares de intendentes. Todos se han pronunciado en contra de mi ley. Todos los intendentes. Bueno, hace un rato el presidente del foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires que había integrado la fórmula con Grindetti y el candidato vicegobernador se expresó claramente contra mi ley. Eso es masivo en el radicalismo. Bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos días y hay expresiones concretas en favor de Sergio Massa. Es la gran pregunta. Todavía falta, pero quiero agradecerle por haber venido. No, al contrario. Gracias a vos por la invitación. Gracias por estar acá en el diario. Bueno, nos vemos.